¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues ayer por primera vez Brahim Díaz hablaba para el diario AS en una extensa entrevista de la que merece la pena destacar pues todo lo que se refiere a su relación con el Real Madrid, a lo que opina de su anterior club, ahora es el Milan, de lo que opina acerca de Zidane, de la conversación que tuvo con él y bueno pues al respecto del técnico francés, si algunos esperaban que rajara de Zidane efectivamente se han encontrado con exactamente lo contrario. Muy a diferencia de lo que muchos habrían esperado, Brahim Díaz dijo que le tiene muchísimo cariño a Zidane que por supuesto es un grandísimo entrenador pero que obviamente lo que le dijo personalmente no lo va a contar en una entrevista, con lo cual evidentemente la salida de Brahim Díaz se debió más a la situación general que yo creo que Zidane también se encargó de hacerle ver que era la opción más sensata para él a nivel futbolístico pero desde luego Brahim Díaz no rajó ni mucho menos contra Zidane sino todo lo contrario, solo tuvo palabras de agradecimiento y de cariño hacia el técnico francés. El gran problema que yo veo en la entrevista a Brahim es que cuando se le preguntó en cambio por su vuelta al Real Madrid y por la posibilidad lógicamente de triunfar en el equipo blanco, es decir, si realmente él concibe el Real Madrid como el equipo en el que quiere triunfar. Brahim Díaz se mostró mucho más ambiguo y mucho más seco en este sentido. Dijo Brahim Díaz que él de momento está concentrado en el Milan y no quiere más que pensar en eso. Claro, yo lo interpreté evidentemente como bueno, vale, está en el Milan, tampoco se va a poner a hablar del Real Madrid pero tampoco está de más que digas hombre el Real Madrid, es decir, que le dediques algo más de cariño porque dijo, si no, yo al Real Madrid le tengo mucho cariño. En general la pregunta era básicamente si esperas triunfar en el Real Madrid, si guardas buenos recuerdos, si lógicamente es tu sueño, es tu ilusión triunfar en el equipo blanco y él dijo, tengo mucho cariño a todos en el Real Madrid pero ahora estoy concentrado en el Milan, el Milan, el Milan, el Milan, el Milan y es lo único que dijo y de ahí no se le sacó en toda la entrevista, lo cual a mí me da a entender que efectivamente Brahim Díaz pues hombre, no está muy contento con la situación. No se arrepiente, dijo también, de haber fichado por el Real Madrid pero de alguna manera quiso esquivar rápidamente esa posibilidad, la de que le propone o la que se le proponía de volver al Real Madrid, de volver a soñar con el Real Madrid, de triunfar en el Real Madrid ese tipo de posibilidades como que las dejó a un lado y prefirió pasar un poco por encima de la pregunta y eso es lo que me genera a mí cierta incertidumbre, cierta ambigüedad, el no estar seguro de que es exactamente lo que quiere si algún día va a volver, porque yo ya os lo he dicho muchas veces, para mí Brahim Díaz es un grandísimo jugador es un auténtico diamante en bruto, es un jugador que tiene una calidad increíble y que sin embargo, por desgracia por circunstancias o avatares de la vida, pues no ha triunfado o no ha llegado a triunfar en el Real Madrid todavía cuando realmente tenía todas las papeletas para ello, porque cuando volvió Zidane, la verdad es que contó muchísimo con él y por alguna razón dejó de contar, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal Dr. J. Fútbol on Fun